Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de retos. Sin más que decir, comencemos. Te reto a que pases 24 horas con un seguidor. Bueno, ya estamos con un seguidor. Hola chicos. Bueno, yo me fui de compras y mi seguidor está en casa. Re mal manejo. Bueno, ya a comprar. Ya compré mucho y ahora voy a casa. Llegamos. Baila tu cuerpo alegria Macarena. Bueno, Cheloqui y tu amigo vayan a la escuela XD. No. Bueno, ya reto cumplido. Siguiente reto. Te reto a pasarte un mapa de morder mis heridos sin que mueras. Ok, vamos. Inocente. Vamos a ganar. Eso espero. Acá está un suscriptor. Acá estamos bien. Ganamos. Así que reto cumplido. Bueno, ya vamos con el siguiente reto. Te reto a que le digas sos un grande a la primera persona que veas. Ok, lo haré. A ver dónde hay una persona random. S o S un grande. Ya reto cumplido. Siguiente reto. Te reto a hacer un 1v1 con tu mejor amiga o amigo. Ok, ya. Me gano. Me toco morder que bendición. Me mato pero teme al aire. Ah. Sigamos con el 1v1. Ahí está. Lo mates y... Ven, acá. Juan. XD. XD. Hola Joaco. Te reto a que adoptes a dos niños y los dejes tirados en XD. Ok, y aquí estoy con mi amiga que va a participar en esto. Acá ya conseguí hijos, ahora los vamos a tirar XD. Niños, sosténganse bien. ¿Por qué? Bromita. Bueno chicos, ya reto cumplido. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos. Chao. Gén de like. Y suscríbete. Adios. Chau. 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 Chau.